Mire, este sábado, es decir, mañana, se va a llevar a cabo la marcha del orgullo LGBTTTTIQA+. Sí, se siguen sumando las consonantes para dar máxima visibilidad a todas las expresiones, a todos los géneros. Esta marcha se conmemora desde 1970 y tiene el objetivo de garantizar los derechos y las libertades de esta comunidad. Cabe recordar que el Congreso trabajó en marcos legales para generar políticas públicas incluyentes, inclusivas. Pero para conocer un poco más al respecto, tenemos una pieza. Vamos a verla. El Día Internacional del Orgullo LGBTTTTIQA, lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer, asexual, también conocido como Día del Orgullo Gay, se celebra cada 28 de junio con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas identificadas con esta comunidad. Se celebra en esta fecha en conmemoración por los disturbios de Stonewall, Nueva York, en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. La represión se convirtió en un ícono de lucha. En México, la primera manifestación de este tipo ocurrió el 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana. Participó una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Según el INEGI, hasta 2021, 5 millones de personas mayores de 15 años en México se autoidentifican con algunas de las orientaciones LGBTI+, lo que equivale al 5.1% de la población en el país. Este sábado 24 de junio, contingentes de la Comunidad de la Diversidad partirán del Ángel de la Independencia reivindicando el respeto a sus derechos en condiciones de igualdad, equidad y libertad. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.